Esta noche regresa la serie Betty en New York y con nosotros se encuentra Elifer Torres que da vida a Beatriz Aurora Rincón Lozano, mejor conocida como Betty. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, me emociona muchísimo poder volver a contar esta historia después de tantos años que justo es lo que estábamos diciendo. Cuando te cuentan que regresa a Telemundo Betty en New York, ¿qué despierta eso en ti? Muchísimo amor, de verdad es yo creo que de los proyectos que más me ha hecho feliz en la vida. Uno de los personajes favoritos de los que he podido interpretar y muy contenta porque de verdad me cambió la vida, tanto personal como profesionalmente. Este fue un proyecto que me hizo crecer muchísimo y está muy, muy divertida. O sea, no es mentira, la van a disfrutar mucho, se van a reír mucho y es familiar. Eso es muy importante. A veces no hay tantos proyectos que podamos ver toda la familia y este lo es. Estábamos hablando hace un minuto que cuando comenzaste tenías 22 años. Sí. Ahora tienes 26 años. ¿Cómo ha sido la transformación para ti? A través de este personaje y también tu crecimiento personal. Pues justamente este personaje habla mucho como de los estereotipos de belleza y de a veces no encajar en esos estereotipos hegemónicos que socialmente se nos ha enseñado que es la belleza y creo yo que este proyecto y mi camino en la vida me han enseñado que la belleza en sí es un constructo social que verdaderamente no existe y solamente nos encadena a ser algo que a veces no somos. Y este proyecto me enseñó eso, ¿no? Como amarme en mi propia piel, amar el envase que tengo, ¿no? Porque al final lo más importante es lo que está dentro de cada uno de nosotros y creo que invita a eso, ¿no? Invita a todas las personas que lo vean a enamorarse de quienes somos verdaderamente y que siempre, además de nosotros, de amarnos, siempre hay alguien que nos va a amar tal como somos y es una historia llena de amor, de amor de familia, de amor romántico, bueno, de pareja y de amor de muchísima amistad. ¿Y qué significa para ti ser una inspiración para esas jóvenes que precisamente, tal vez por primera vez, sienten que se pueden identificar con alguien en la pantalla, con Elifer y con Betty? Sí, justo. Pues creo que me cambió la vida también verme representada por primera vez al hacerlo yo, ¿no? Creo que crecí, por lo menos en la televisión mexicana y latinoamericana, sucede que todas las personas que vemos en la televisión son mayoritariamente blancas y, bueno, con este look muy específico, ¿no? Y para mí es muy importante la representación porque creo que todos merecemos tener una representación física, una manifestación física de nuestros sueños. Entonces, que otras niñas, otras mujeres jóvenes, otras mujeres, veamos esta diversidad de decir, sí, claro, esto soy y está bien ser esto y que podemos ocupar estos espacios y que además de una manera tan auténtica, tan divertida y pues que es una historia que ya hemos visto más veces y que no se preocupen, que si ya la vieron, no se van a acordar, ni yo me acuerdo qué pasa en el primer episodio. ¿Cuántas veces las has visto, la serie? Yo creo que la he visto una, la primera vez que salió el aire, justamente aquí en Estados Unidos, porque ya después estuvo en plataformas y todo esto, pero la vi hace tres años. Buenísimo, yo te decía que yo soy fan número uno, me encantaba ver Betty in New York, ahora lo voy a poder volver a ver aquí en Telemundo.